Shabbat Shalom de nuevo amigos y amigas se nos ha quedado porque como eran muchos versos en el tema del trono de Elohim se nos han quedado unos versos concretamente el capítulo 7 de Daniel del 9 al 15 y que abre otra serie de versos que no los hemos nombrado y que yo creo que es necesario para entender no solamente ya lo que es el trono de Elohim que ya lo hemos comprendido en el tema anterior del trono de Elohim sino el plan del orden para llegar a el trono de Elohim porque nosotros estamos llamados a sentarnos y el sentarse en nuestros corazones y en Daniel 7, 9 al 15 dice así para hacer más completo, más amplio el tema anterior del trono de Elohim este es el trono de Elohim parte 2 dice Daniel 7, 9 al 15 dice mientras yo seguía mirando prepararon unos tronos prepararon unos tronos que es que somos esos que vamos a llegar a sentarnos en esos tronos que vamos a llegar a Elohim dice y un anciano se sentó un anciano se sentó el anciano de Díaz sus vestidos eran blancos como la nieve porque quien digo yo que es este personaje pues este personaje está en Apocalipsis 24 que dice luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar de manera que este anciano ya es digamos el vencedor el vencedor de su generación que también es el cordero como debollado y que también enseña el camino a su generación a la generación tibia de la odisea por eso es el vencedor al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono leímos en la parte del trono de Elohim parte 1 entonces aquí en 24 de Apocalipsis dice luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Yahshua y la palabra de Elohim y a todos los que no adheraron a la bestia en su imagen y no aceptaron la marca en su frente de su mano revivieron y reinaron con Mashiach mil años este verso ya lo leímos en el tema que acabamos de grabar del trono de Elohim pero no en el contexto de quien es ese anciano o anciano de días y cuál es la obra que nos va a llevar cuál es no la obra o las obras sino los tiempos que nos van a llevar a sentarnos con Elohim y Elohim entonces dice dice sus cabellos como lana pura su trono llama de fuego la rueda es fuego ardiente y esto está en Apocalipsis 1.4 que dice así que dice en Apocalipsis 1.4 dice Yohanan a las siete congregaciones que estaban en Asia Shalom y Gesed gracias y paz a vosotros de parte de aquel que era que es y que ha de venir de parte de los de parte de los siete ruajín siete espíritus que están ante su trono entonces los cabellos de este anciano que estaba lleno también de los siete espíritus de de siete ruajín de Elohim dice sus cabellos como lana pura su trono llamas de fuego las ruedas fuego ardiente fluía un río de delante que emanaba delante de él miles y miles le servían millones lo acompañaban y aquí está Apocalipsis 5 11 en este contexto en Apocalipsis 5 11 dice y en la visión oí la voz de una multitud esta también la hemos leído antes de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos su número era miriadas de miriadas y millares de millares bueno entonces dice miles y miles les servían miles y miles le servían millones lo acompañaban el tribunal se sentó aquí está lo que leímos al principio del tema que Elohim está en la asamblea de los dioses en la asamblea de los Elohim dice el tribunal se sentó y se abrieron los libros esto está en Apocalipsis 20 12 vamos el referente de esto 20 12 de Apocalipsis dice dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono fueron abiertos unos libros y luego se abrió el otro libro que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras conforme al código genético en los libros interiores que están en el interior del ser humano entonces bueno aquí lo importante de delucidar y por eso hemos grabado este tema para complementar es en el momento en el que pasa esto porque leímos que la odisea en Apocalipsis 3 21 ya vimos que el trono es estatus dominio centralidad o vuelta a la centralidad de Elohim en nosotros y nosotros en Elohim pero es la iglesia de la tibieza o la congregación o la época de la tibieza y precisamente esto que acabamos de leer dice mientras yo seguía mirando prepararon unos tronos y un anciano se sentó este anciano es el mismo que el cordero como degollado y el que es digno de abrir el libro con sus siete sellos el libro que iba a poner de de relevancia lo que es Elohim dice sus vestidos eran blancos como la nieve sus cabellos como la nana pura su trono llamas de fuego las ruedas fuego ardiente fluía un río de fuego que emanaba delante de él miles y miles le servían quien es digno de abrir los libros y desatar los sellos y se encontró que todo el pueblo alababa a Elohim y a este cordero como degollado que es el mismo que el anciano de días porque él se encontró digno de abrir el sello entonces millones y millones lo acompañaban el tribunal se sentó ahí en ese momento fíjense que es el momento final por eso digo que es en el momento final y eso es lo digno de guardar de guardar en la memoria y de vislumbrar porque esto merece la pena dice el tribunal se sentó y se abrieron los libros cuando cuando un anciano se sienta cuando un anciano se sienta dice seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno el cuerno pequeño de segunda de tesalonicenses 2.4 la orden la orden de los antimachía del papado aquel cuerno que hablaba hablaba grandes cosas grandes cosas como el ecologismo nueva era y vi que mataron a la bestia y vi que mataron a la bestia al final destrozaron su cuerpo y la arrojaron al fuego abrasador a esta bestia así que estamos hablando del último tiempo de este tiempo que nos está tocando vivir entonces el anciano cuando se sienta cuando la bestia es destrozada y asesinada es decir el papado desaparece y 19-20 de apocalipsis ya para cerrar el 19-20 nos dice pero la bestia fue capturada la bestia fue capturada y con ella el falso profeta el que había realizado el servicio de la bestia en servicio de la bestia los signos con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre pero esto notar que es en este tiempo en este tiempo es el tiempo final el tiempo de la odisea el tiempo en el que matan a la bestia el tiempo en el que destrozan su cuerpo y la arrojan al fuego abrasador en ese tiempo es cuando este anciano que también es el cordero como degollado el digno de abrir los siete sellos que todo se pone de acuerdo en la tierra y lo que está en el mar para decir digno es el cordero de abrir los sellos entonces en este tiempo es mientras yo seguía mirando dice Daniel prepararon unos tronos ahí está estos son los tronos que están preparados ya en este tiempo final para encontrarnos con el ojín cuando cuando se ponga fin se mate a la bestia y se ponga fin a ese cuerno que habla barbaridades y destrocen su cuerpo y la arrojen al fuego abrasador y entonces prepararon unos tronos y un anciano se sentó y al final dice ya en el en el verso 10 dice el tribunal se sentó es decir todos los que somos el ojín y tenemos la voz en el ojín y el ojín en nosotros dice el tribunal se sentó él destaca nuestro masíac destaca en medio de la asamblea de los dioses que hemos leído en el en el salmo 82 dice dice el tribunal se sentó y se abrieron los libros los libros de que los libros de los códigos genéticos que ahí está toda la información desde antes de nacer de todo lo que íbamos a hacer en vida y hasta aquí esto para cumplimentar el tema que hemos grabado del trono del ojín ahí les va shabbat shalom a todos disfruten de este bendito shabbat que nos concede nuestro el ojín bendito sea el ojín